Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Oplas 2. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio y para por eso os puedo contar con el episodio anterior. Como saben, estaban buscando a nuestra esposa y seguimos buscando a nuestra esposa Lynn. En el episodio pasado particularmente la vimos escapando de la gente que en principio la hubiera capturado saliendo por una ventana. Llegamos a hablar con ella y descubrimos que estaba embarazada. El spoiler que había hecho en un principio pensé que nuestro protagonista Blake ya sabía que estaba embarazada pero no, lo descubrimos en el episodio pasado. Blake sabe ahora que Lynn está embarazada. Lynn, como que era media reacia que le haga preguntas de lo que estaba haciendo la gente esta que la había capturado con ella, logró escapar. Escapamos un poquito nada más porque pudimos correr ahí entre medio de un acantilado hasta que nos agarraron otras personas que se hacen llamar los herejes, las lograron capturar de nuevo y nosotros estamos acá corriendo a algunos condenados. Pasamos por este lugar que es un maizal enorme y hay gente ahí del otro lado que nos agarró bastantes veces la vez pasada. A ver si lo pueden ver ahí. Dale, asomate querido. Después de ver las linterna por lo menos. Ahí viene, ahí viene, ahí se asoma. ¿Area qué? ¿Area que tiene un pilar de qué? Ahí lo tienen. Por suerte que no me ven de este lado. Y acá apareció uno randómicamente que me estaba diciendo que le pida a nuestro hijo de que lo perdone, que tenga perdón. No sé, esta gente está toda... Se ve que nuestra esposa está tomando bastante importancia en este lugar. A ver, ahora vamos a tener que seguir y seguir buscando a Lynn porque obviamente la capturaron de nuevo y no sé a dónde mierda se la habrán llevado. Esto es para ocultarme. ¡Buena! Tremenda plantación. Ah, no. Pensé que era una planta y era un tarro con agua podrida. De nada. Corre, corre. ¿Qué hay acá? ¡Opa! Una nota. ¡Mierda! Nota querido. Sacale foto y la leemos con la cámara. Perfecto. A ver qué dice mi querida Judith. ¡Ah! Esta forma de escribir. Nunca me se ha dado bien lo que pensar mis sentimientos por escrito. Pero como fuiste mi compañera durante todos estos años, espero ser capaz... ¡Pah! Este loco de tremenda dislexia tiene el que escribió esta nota. Aparte que el retardado que está leyendo, que lee como retardado, ayuda a que no se entienda una mierda. Espero ser capaz de escribir lo que aún omne tanto... No, no, no voy a leer esto. Es un quilombo. Está mal escrito y encima me confunde. No, no, no. ¡Flaco! Aprendé a escribir. Y pica, por favor, aprendé a... ¿Cómo es? A leer. ¿Dónde carajo está? ¿No puedo entrar a esta puerta? No, no puedo. Es por acá. ¡Pobre caballo! ¡Qué imagen cruda esta! No me gustan. Me gustan los caballos. No pueden hacerle esos soletes. ¿Qué onda? ¿Esta puerta? ¿Este es agresivo? Tiene un palo en la mano, ¿no? Yo creería que sí. ¿Me acerco? No sé, está hablando cosas raras, así que mejor no. Me di cuenta tarde. ¡Abrir, dale, querido! ¡Dale! Ah, ¿tengo que abrirla yo? ¡Ah, mierda! Tengo que abrirla yo. ¡Cerrala! ¿No puedo cerrarla? No. ¿Qué pasó? ¿Cambió la música de golpe? ¡Hay para esconderse ahí! ¡Hay para esconderse ahí! ¡Hay para esconderse! ¡Metete, metete, metete! ¡Mierda! ¿Cómo me puedo asomar? ¡Saltar! ¡Ay, ay! ¡Dale, flaco! Lo escucho. ¿Cómo? ¿No me puedo asomar? ¡No, boludo! ¡No salgas! ¡Metete! ¡Me vieron! ¡Carajo! ¡Ahí lo veo que vine corriendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Solo te quedas! ¡Uy, esa cara, boludo! ¡Ah! ¡Dale, corre, 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 corre! ¡Corre, boludo! ¡Tenés que correr, Blank! Si no vas a morir como acabás de morir recién. A ver, vamos a cometer la misma estupidez. Y vamos a ocultarnos de vuelta. ¿A dónde carajo era que está? ¿O puedo agarrar por acá atrás? Mirá. Bien calladito la boca. Nadie me ve. Y lo puedo esquivar por acá atrás. Ah, no sé que agarre por ahí atrás. Y me caguen. Están hablando de ellos. ¡Ah! ¿Me puedo juntar acá también? Hay un vidón ahí para juntarme. ¡Dale, querido! ¿Puedo pasar por abajo de los camiones? No, eso es lógico. Permiso. Mirá. A ver. ¿Hay otro más? ¿O es ese solo? Es ese solo, es ese solo. ¡Uy! Le agarró por ahí atrás, justito. ¡Ay, boludo! ¿Hay otro más acá? ¡Mierda! ¡Hay otro más! ¡Y me río! ¡Carajo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Para dónde, mierda? ¡Allá arriba, 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 arriba! ¡No! ¡No puedo subir! ¡Está rota la escalera! ¡Mierda! ¡Carajo! Vamos a tener que buscar la forma de cómo pasar esto sin que me vean. ¡Mierda! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pica! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Soltalo! No sé si para aquel lado habrá algo para lootear. A ver. Vamos a revisar. No, hay un mío para esconderme. Y acá arriba no hay nada. ¡Perfecto! ¡Subimos! ¡Nos vamos! ¡Ay, boludo! Costó un poquito. Costó un poquito. No sé si el otro peluícero... Había dos personas. En este run, después de que morí tres veces seguidas, uno desapareció. No sé si es una forma de ayudarte a avanzar en el juego. ¿Qué onda? Es raro. Subimos por acá. Y acá por el costado. Bien. ¿Qué voy a ver acá? Algo raro tiene que haber. ¿No? Había una persona, creo ahí. No sé si fue un sistema para ayudarte eso a poder avanzar en el juego. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nota. What the fuck. Foto. Y tabulación, por favor. Espero que no sea el dilexico que escribió la nota de la puerta porque no te banco, hermano. A ver, ¿qué dice? 7 de enero. Ay, se me mueve la cámara. Quédate quieta, muchachos. Hoy han enviado a tres más a vivir entre los agotados. Tienen pustulas tan coloradas que no se pueden disimular. Entre todos, tienen a siete hijos. Papá Knot los ha enviado juntos a los demás. A mi cuidado. Ahora tengo a más de 40 huérfanos a mi cuidado. A la mierda. Que me quieren como locura. Como solo pueden querer los niños abandonados. Mierda, se me fue la vista. Que son vulnerables y dependientes. Bueno, está bien. Esta no debe ser la loca esa que mató a nuestro amigo Egar. No sé. Y yo los quiero a todos ellos. Ya que nunca tendré hijos propios y tengo mucho amor que dar. Cuando Dios también los abandone, estaré junto a ellos para aliviar y... No, para aliviarlos y guiarlos. ¿Qué significan estos sueños? No sé, querido. Esa debe ser la loca extraña esta que mató a Egar. Acá pilas, no hay nada, ¿no? Pilas estamos bien, en realidad. No sé si fue el kill que me regeneró la vida. La pila completa. ¿Y esto? Lo que ha tirado. Bueno, querido. Pasá esta mejor vida. ¿Esta no se abre? ¿No es por acá? Ah, cadena. Voy a hacer un barullo con esto. ¿Qué barullo? ¿Qué mierda es eso? ¿Arte abstracto? ¡Mierda! ¡Boludo! ¡Qué buena figura humana! Toda... ¡Ah! No te caigas, querido. Por favor, no te caigas. Luego, falta que se parta la madera, miren. ¿Y ahora? ¡Wow! Este loco tiene más caídas que... No sé. ¡Qué rico! ¡Riquísimo! Arriba de todas las tripas estas. Hermano, querido. A ver. ¿Qué mierda? En el episodio pasado, en el run que tuvimos en los maizales, nos pasamos unas pilas. No pudimos agarrarlas. Va. No las agarramos porque estuvimos corriendo por estos cornubes. Nos estaban recibiendo, ¿no? Para allá. Seguimos de largo. ¿Y eso? Ah, una... Estatuilla. Qué onda. Algo escrito, como siempre. ¿Qué es eso? A ver. Foto. Aulación para no gastar pilas de la cámara. ¿Qué dice? Alma de Cristo. Prepárame. Padre Knot. Siguíame hacia la salvación. ¿Qué es una canción? ¿O es un... ¿Cómo es? Algo que se le dice en la estatu. No me sale el nombre ahora. O cuando te referís a tu dios. ¿Esto para esconderse? ¡Lol! ¡Pero, boludo! ¡No me hace una mierda! Todo manchado de sangre. Ah, qué rico meterse ahí adentro. Pero ya te dejó de dar mal. Dale. A ver. No sé si correr. Ahora que tengo la mancha de sangre en la pantalla no veo la mierda. Dale, limpiaste la mancha de sangre esa en la pantalla. Ahí se fue. Corremos. ¡Lin! Allá hay una... Hay algo. ¿Es una linterna eso? Mira, toda la pinta es una linterna eso. Ah, no. Es una luz. Uní corriendo. ¡Wow! ¡Otra vez! ¡Ya todos los pájaros cayeron muertos! Todos los pájaros cayeron muertos. ¡Oh, mira pájaro acá! ¡Mirá eso! ¿Qué demás? ¡Para, es para acá abajo! ¡Ah! Algo que está grabando. Vamos a esperar un poquito. Apagale el foco para gastar un poco menos de luz. De pila, digo. ¡Ah, eh! ¿Qué carajo detectaste? A ver. El profesor me dijo que la música de los pájaros era la prueba de que Dios existe y nos ame. Ok. Dios no quiere a los pájaros. Para acá. Algo. ¡Wow! ¡Ah! ¡Era un puente esto! ¡Lul! Era. Y acá hay uno muerto. Si hay una linterna te va a dar una pila acá. ¡Me cagaron! ¿Me tenemos seteado todavía en difícil, no? Por las dos me iba a fijar. Sí. Difícil. O sea, cosa de que... Como les comenté en el episodio pasado. Les bajamos la dificultad porque había mucha pila desaparecida y no me pinta sufrirla demasiado. Está bueno sufrirla, pero no tanto. ¿Qué onda? ¡Todos los pájaros muertos, boludo! No sé qué mierda se le hace esa luz rara. ¿Qué tengo que subir? ¿Dónde tengo que ir? No me queda claro. A ver. No, chup, yo no puedo. Ah, tengo que pasar por esto. ¿Y esto? Ah, estoy muy cagado. ¿Para acá? ¿Para acá no es? O sea... Tengo que escalar. Ah, mirá. Acá me está marcando la marca de la mano. Indirectamente me estaba diciendo que tengo que subir por acá. Genial. ¿Qué hay acá? Un pájaro muerto. O sea, que tengo que seguir escalando. ¿Por dónde mierda? Por acá no puedo subir. ¡No! ¡Te caíste, pelotudo! ¿Para dónde carajo es? Acá a la derecha. A ver. Ahí va. La derecha y por el borde. Genial. ¿Qué para allá arriba? Está el foco ese enorme ahí arriba que no sé. No te vayas a sacar de vuelta, loco, que te vas a partir de vuelta una pierna. Ya. Costumbre tuya es que te caes y te partís las piernas, hermano. Tengo que saltar para allá. ¡Salté! Y subimos. Me está agotando la pila. ¡Pajarito! Pará. Ah, no era una luz. Era una... Torcha. Una especie de torcha. ¡Una vela! No sé. Con un coso de maizal. Y subimos acá. Suba. Vamos. No sé cuántas pilas tengo, loco. Porque en realidad... No sé si te lo hice en algún lado. Bien. Te caíste de culo. ¡Wow! Te caíste de culo. Y acá. Seguimos de largo. No es por acá. ¿Por dónde guiaba? ¡Ay! ¡Qué pedo que este escenario, muchachos! Ahí. Y ahora acá me tengo que arrastrar como un... ...preso. Escapándome por el túnel. Pa. ¿A dónde carajo nos estamos metiendo, boludo? ¡Wow! ¡What the fuck! ¡Opa! ¿Otra vez está grabando? Bien. Dale, querido. ¿Qué es eso? ¿Pájaro gigante? Ahí. Pronto. Se me acabó la pila. Tengo que recargarla. Dice que lo hizo a ella misma. Dice que te protegi. ¿De qué? No entendí. ¡No entendí! Recargá la pila, por favor. Que no sé ni cuántas pilas te quedan, pero bueno. Vamos arriba. Iglesia. No, no. No te sorprende. Es algún tipo de... ...herético. Tempo. Templo de los... ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? El hombre pájaro, boludo. Ese no puede ser el padre Knot. Qué feo. A ver. ¿Para allá? Sí. No hay mucho el bueno para agarrar. ¡Saltate, vamos! ¡Dale, boludo! ¡Uy, casi te cagué! Y acá hay una jalina rota que tiene que ser para arriba. Bien. Subí, grío. Y para acá... Bueno, sí, es de largo. ¿Y eso? ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¿Qué onda? ¡Súbí, dale, papá! Un ruido raro sentí ahí. Corre que corre. Está marcando mucho el camino. No me está gustando para nada. Y veo mucho... Mucho cadáver en la vuelta. A ver, vamos. Prendé la linterna que no se ve una mierda. Tenemos que acordar que con esto tenemos el micrófono. No sé si está hablando de esa que está arcada ahí. ¡Woo! ¡Desapareció en frente de nuestra geta! ¿Ya estás teniendo visiones, querido? ¡La mierda! Es el golpe en la cabeza. Y acá me tengo que meter por acá. Pará, flaco, pará. Callate un poco, hermano. El viejo, el padre Knot. Me está dando el sermón. ¡Ay, la mierda, casi! Me tiro. Voy por acá. No, por acá, por acá. ¡No, no, boludo, carajo! Sí, por acá. ¿O no? ¡No, no era por ahí! Pero, mierda, vamos. Me rompí una pierna. Quizá puse el botón cuatro almoz para curarte. Ah, era indirectamente que tenía que caerme para aprender a usar las vendas. ¡Uh, qué bueno que estaba! ¿Cuántas vendas nos quedan? Tres. Ya sé, ya vamos. Pará un poco. Tengo que bajar todo por acá. Y acá, obviamente, va a haber gente que me va a correr como condenado. Levante la sangre con el agua. Agua purificadora. Pará, por ahí arriba no voy a poder subir. Por ahí no voy a poder pasar porque están las cañadas esas. Así que es por ahí. Pilas acá en el piso, no hay nada. Permiso. Quiero andar acá en la vuelta. ¡Guau! ¿Qué? ¿Y ese ruido? ¡Ese no fui yo! Pará, boludo, ¿es por acá? O tengo que subir por algún lado. Agachate. ¡Ah! Debo tirarme al piso. Bien. Ya nos metimos en un área. Y está cerrado arriba. No puedo salir. Pila. Muchas gracias. Velas rojas de ritual. Acá no hay nada. Papas. ¿Qué más? ¿Qué más? Tarros de leche. Allí hay una nota. Eso que mierda es. ¡Otro más! ¡Empalado ahí! ¿Les gusta el arte abstracto de esta gente? ¿Qué onda? ¡Uy! Una nota bastante larga. A ver. ¿Sacaste foto? Bien. Ampliamos. Y a leer. 9 de marzo. Más niños muertos. Crot dice que no hay pecado alguno en semejante infanticismo. Ya que son soldados en el ejército de Dios. Mártires que han caído en el campo de batalla para desafiar al enemigo. Bien. Si ese es el justificativo tuyo de matar Burice. Genial, loco. Todos esos bebés con los cuellitos cortados y la piel chamuscada nos estarán esperando inmaculados en el paraíso. ¡Qué cabecita podrida, loco! Papá Knott también dice que nuestros pecados nos encuentran en nuestros sueños. Nuestros pecados nos encuentran en nuestros sueños. ¿Por qué repetiste la misma oración dos veces? Porque lo dice ahí, no porque lo leí de vuelta. Pero mis sueños no son más que el asesinato de mis hijos. Y me despierto riendo, excitado y en ocasiones húmedos con la lujuria involuntaria del sueño. Loco, te excitás con la muerte de tus hijos. ¡Qué asco! Me desperté esta mañana creyendo que la humedad se vía a la sangre del cuello cortado de mis niños. Pero era mi propia humedad. Los demás tienen sueños similares. Hemos excavado un túnel para poder encontrarnos en secreto. Nos reuniremos, compartiremos nuestras visiones y analizaremos su significado. Cada vez tengo más claro que esto es un mensaje, pero no es nada sagrado. Vos, hermana, yo calculo que debe ser un mensaje de una mina o algo. ¡Lavate las manos, eh! Ahí tenés un cálice para tomar un traito de agua, por si querés. Y esta puerta obviamente se va a poder abrir. ¡Oh! Con tranca. ¿Qué hice? Este... Retrocé. Ah, claro. Loco, este no cierra las puertas por sí solo. Tiene que... Bien. Eh... Acabamos de crear nuestra propia tumba. Cerrando esa puerta. Igual allá no puedo... Abajo no me puedo ocultar. ¿Quién es acá? Uno muerto. O espero yo que esté muerto. No te vayas a parar. Bueno, ahí va Dios muerto. ¡Ya se está agotando la pila! ¡Pará, hermano! ¿Está muerto este? Sí. Y escuché una puerta. No sé si fue arriba, abajo, no sé dónde. Pero escuché una puerta. Esta puerta está hiper cerrada. Acá no hay nada para lutear. En esta casa hay alguien. Odias a Dios porque maté a tus hijos. Bien. Buen significado. No, acá. ¿Esto? Ah, para correrlo de la puerta. Es esa puerta la que tengo que salir. Tocate un sol. Un fa. Un re ahí con la guitarra esa. ¡Más notas! ¿Qué es lo parió? A ver. ¿Sacaste la foto? Guardamos. Y ampliamos. Mierda. A ver ahí qué dice. Este... Suleiman. Papá Enrique. Mentiroso. Charlatán. También del templo. Adicto. ¿Eh? ¿No? Timador del templo. Adicto, cobarde, violador, asesino de niño. ¿Algo más? Me he ido... Un buen currículum. Tiene un muy buen currículum. Me he ido y me he llevado conmigo el valor para ver la verdad. Ven a por nosotros. Persíguenos. Estamos esperando y estamos ansiosos por asesinar a todos y cada uno de los futuros cadáveres que nos envían a la montaña. No te odio. ¿Cómo podría Jesús odiar al bautista por ser judío? Al bautista por ser judío. No hubiese podido encontrar mi verdadera visión sin todos tus años de ignorancia y tonterías. Nunca hubiera encontrado el valor para ir en busca de la verdad si no hubiera alimentado tu ira con tus mentiras. Tu Dios no es más que una superstición infantil. Tu fe es una vergüenza. No sé qué carajo está escribiendo esto, pero las cartas se están contradiciendo una de otra. Tenía ante ti las señales del auténtico Padre. Estaban delante de todos nosotros. Y tú, vanaglorioso, crédulo, demasiado estúpido para respirar pensando que esas visiones eran el castigo de un Dios incauto y omnismo y no presente. Tu Dios tiene miedo porque tu Dios no es bueno. Tu Dios es tu propio ego, vulnerable y falso, una vergüenza. Mi Dios no es bueno en absoluto, pero es auténtico. Y está aquí en todo momento de éxtasis. Y su hijo se follará y derramará entre mundos por bien de una gloria eterna. No te pido que te unas a nosotros, sino que te lo aseguro, te unirás a nosotros. O sea, que si o si te vas a unir a nosotros. Porque nuestro amor es mayor de lo que puedes llegar a imaginar. Vale. Yo creo que esta carta fue escrita por uno de los herejes. De las que capturaron en el final del episodio pasado a nuestra esposa. Y después están los creyentes religiosos que fueron los que capturaron por primera vez en el primer episodio a nuestra esposa. Básicamente. Es lo que creo. Hay una pelea de dos religiones acá o dos creencias. Que no sé quién es quién, no tengo ni la más remota idea, ¿no? Pero es clarísimo. ¿Qué carajo? Ah, tengo que abrirla yo para atrás. Bien. Tiene problemas mentales para abrir la puerta a esta gente. Recargala. Yo le doy a recargar, no sé ni cuántas pilas tenemos. Sinceramente, tenemos que estirarnos por acá. ¿Otra vez te vas a romper una pierna? No. Bien. Ahí hay para ocultarse. Y es para allá abajo. Acá hay una radio y no hay una pila. Me cagaron. Mierda. Quiero la pila. Menos mal que me pusimos por lo menos difícil y nos vamos rescatando. Ahí hay algo. ¿Qué hice? Ah, no leí lo que di. Ahí, ¿no? ¿Qué cosa? Uh, hay una palanca acá, no la había visto. La palanca se corta. Tienen que tener... Generador o algo. ¡Ok! A buscar un generador. Sí, 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 sí. Vamos a tener que... ¿Qué hay allá? Ah, pensé que era uno que tenía ahí. ¡Bueno! ¿A qué se están violando ahí? Algunos se están clavando. ¿Qué hay acá? Mierda, a ver si puedo entrar. ¡Sí! Puedo entrar. ¡Zarrá! ¡Zarrá, ¡Zarrá! ¡Zarrá que hay gente allá afuera! No sé, no me importa de lo que están hablando. Quiero revisar acá. ¿Otra guitarra más? Bueno, acá hay una pila, mía. Genial, muchas gracias. No voy a ni fijarme afuera que es lo que hay, pero esto es bien para ocultarme. Se van a meter acá dentro, me parece. Acá debe haber algún generador o algo. ¿Me suena? ¿O tiene que haber un generador? ¿Qué hay acá? ¿De acá? No, en el nada. Mucha cosa para revisar por lo que veo. ¡Mierda, me quedé tracao! Pará, me perdí. Pará, ya. Me confundí. ¡No, boludo! ¿Dónde carajo está el generador entonces? ¿Me estás jodiendo? ¿Es afuera? ¡Mierda, mierda! Buen cuadro, hermano. Art abstracto. ¿Les fascina a esta gente el art abstracto? Adentro de la ladera no voy a poder abrirla. Es para allá, entonces. Me estás jodiendo, hermano. Abrila, dale. ¡Carajo! Vos y las puertas que tenés que abrirlas apretando las teclas. ¿Dónde está el que está hablando ahí? No lo veo. ¡Ah, ahí arriba! No. Hay alguien que está hablando y no sé dónde está. ¡Allá! Ahí. Tiene un cuchillo en la mano, ¿no? Clarísimo de que me va a correr de acá la luna. Fanática del orto. Salí del medio y que quiero buscar el generador. ¿Es por acá? Esto no lo he visto, mirá. Acá no hay nada. No es por acá, boludo. O sí. No sé por dónde es. ¿Puedo saltar acá? Sí, puedo saltar. ¿Puedo pasar por atrás? ¿De acuerdo yo que es para esquivarla? Está loca. Todo lo que estoy haciendo acá. ¡Hola, querido! No sé si es para esquivarla. Me parece que... ¡Flaca! Ah, a ver acá. ¡Sí! Podemos meternos. ¡Metete, dale! ¡Metete! Ahí va, ahí va, ahí va. Otra pila. Muy genial. Muchas gracias. A ver, acá se puede entrar. ¡Dale! ¡Uy, qué cagazo! ¡Ah, este me va a agarrar! ¡No, boludo! ¿Y cómo carajo apareciste frente mío? Cada vez que intento pasar por esta puerta... El loco me agarra. O sea, por más que intente salir... Está caminando ahí adentro el loco. Por más que intente salir por esta ventana o me escondo abajo de la cama... El loco me agarra. ¿Vas a venir sin que yo toque la puerta? No sé, me parece que no. No sé dónde está la loco. ¿Quién está gritando? ¿La loca esta dónde está? ¿Está arriba o acá? Ah, acá. No, no, no. Está acá. Tiene que estar acá. Se escucha la voz acá a la izquierda. Allá está, allá está. Ahí. ¡Mierda! Dale, querida. Estamos bien, estamos bien. Abrila. Pudimos avanzar, por lo menos. No era por la puerta que quise meterme. Ah, ¿se van a meter? Tengo que cerrar esta puerta. Cerrala. ¡Ahí viene uno! Creo que venía uno. ¿Viene uno? Por lo menos vamos a escuchar la puerta a ver si se abre. Sabemos que viene uno y nos escondemos. Acá arriba no hay nadie. Esta puerta se puede abrir. ¡Qué quilombo este lugar, boludo! ¡Ah! Acá tendría que haber una... Una pila. Calculo yo que si lo jugás con una bicicleta más baja va a aparecer una pila en ese lugar. ¡Y acá también! ¡Mirá! Otra linterna. Dale, querido. Ah, ¿para afuera? ¿Para dónde? Para arriba. ¿Qué tranza? ¿Cómo me estoy chupando las pilas, boludo? ¡No! ¿Y a dónde mierda me está metiendo? ¡Al pedo! Subid por acá arriba. ¡Ahí abajo, mirá! ¡Me está mirando! ¿Sabe que estoy acá? Bueno. Mierda, mierda, mierda. ¿Cómo carajo voy a salir si está la loca en la puerta? Esto está interesante. ¡Flaca! Está enfrente mío. ¡Está acá enfrente mío! Dale, fanática del orto. ¿Cómo carajo salgo de acá ahora? Por esta ventana no puedo abrirla. Esta la puedo abrir, pero me parece que la loca esta me va a perseguir. ¡Me está mirando! Bueno, vamos a probar. Ya está, no tenemos mucha opción. ¿Te vas a ir? No. La loca esa no me dice nada. Descargar la pila ya antes de que se me abote y... ¡Hola! ¡Mierda! Me encontró. A ver si esta loca me ataca. ¡No! Esta loca es una creyente nomás. ¡Mierda! Me están siguiendo de la loma del orto. ¡Flaco! ¡Agachate! ¡Bien! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Salte! ¡Salta, boludo! ¡Tenés el culo gordo! ¡Mierda! ¿Dónde me puedo esconder, boludo? Para que no me vea. ¿Lo perdí? Me parece que lo perdí. ¡Le di toda la vuelta! ¡Le hice la gran bobona! ¡Acá, acá, acá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vistete! ¡Oh! ¡Lo perdimos, boludo! ¡Lo perdimos! ¡Genial! ¡Oh! Pero es una tranza encontrar el... ¿El cómo se llama? ¡Uh! ¡Oh! ¿Viste? ¿Y eso? Una venta. Gracias. ¿Este está vivo o está muerto? Una pila. ¿Está vivo o está muerto este? Tiene los ojos abiertos. Así que debe estar durmiendo. Tiene los ojos abiertos. Así que debería estar durmiendo. Mi razonamiento monumental. Ya va. Escucho gente. ¡Carajo! ¿Dónde carajo está el generador? ¡Oh! Estamos re complicando. ¡Para, para, para, para! ¡Ay! Pensé que era un loco. Tiene que estar en el final. Como en todo juego. Para que la compliquen. Tiene que estar en la loma del orto. ¡Ah! Esto me suena al generador. Esto me huele al generador. Subterráneo. No, no hay nada. No hay nada, boludo. Bueno, vamos a tener que buscar el generador. Activarlo. Y está. Y ya se sabe que tenemos que volver al ascensor. Del principio de esta zona. Después de una buena exploración. Y de morir muchas veces. Me parece que encontramos el generador. Estamos subiendo al ático de una casa. No sé si es acá. Hay una nota acá. No sé si es acá. Pero. Hay demasiada casa para explorar. Excesiva cantidad de casas para explorar. Hay mucha gente alrededor. Como para poder escapar. Ya murí fácil 6, 7 veces. Simón. Tengo que hablar contigo. En el más profundo de los secretos. Porque sabes. De inyecciones. Y de medicinas. Y de todo eso. Espero que sepas que no gasto más saliva. De la estrictamente necesaria. Cuando nos vamos al mundo maldito. A por gasolina. Y artefactos eléctricos. Y todas esas necesidades. Que nos podemos satisfacer aquí. He entablado una cierta amistad. Con el niño pagano. Que nos vende las pastillas. Que necesita papá. Y cuando le dice. Que eran para ayudar a estudiar. El niño se ríe. Y dijo que. El cuerpo no necesita penicilina. Para estudiar. Salvo que. Estuviese estudiando. Como hacer cortes. Había oído hablar de esas cosas. No quiero preguntarle a papá. No sé si por miedo o por qué. Pero tampoco quiero envenenarlo sin querer. Ven a verme. Por favor. John. Sé que leí como el orto. Y sé que me salté algunas cosas. Que no. Que las leí mal. Que las leí mal. Pará, pará. Porque vi algo. El archivo de la izquierda. Del que estamos leyendo. Falta. Oh. Y acá falta otro. Nos saltamos archivos. Bueno. Nos estamos saltando archivos. Por lo que veo. Nos estamos saltando archivos, gente. Esto es gasolina. No. No necesito gasolina. Por suerte. Abrí esto acá. Abrí. ¡Ay! Está el generador. Mirá. Ay. Ay. Llegamos al generador. Pa. Pelotudo. Generador. Es un motor. Chevy. Vamos. Hola. Fanática. Mierda. Déjame correr vos, Zoreta. ¿Cómo querés que me escape si me estaba pegando en la nuca? ¿Y ahora puedo correr lo más bien? No entiendo. No entiendo. Ah. Me voy a esconder. ¡Oh! Me voy a ahogar, boludo. Mierda. ¿Están acá enfrente o no? No lo veo que esté acá. Pensé que estaba subiendo la vieja troll. Ahí estaba. Ahí está. Flaca. Dejate de... Voy a tener que correr como condenado, por lo que veo. Dale. ¡Corre, corre, 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 corre! Que la loca está re enseguecida hablando de su dios. Bueno. ¿Voy a salir por acá? ¿Puedo? No, no puedo entrar acá. Flaca. Dejate de spoilearme tu dios. Opa. Por acá no es. Por acá. Ojo que allá hay uno. Vamos a correr como condenado hasta el ascensor y vemos. No me vieron, no me vieron. No me vieron. Corre, cornudo. Dale. ¡This way! ¡This way! ¡Uy! Apareció una grande. ¡Ya sé quién es! Esta fue la que mató a Ledgar. ¡Uy! Nos rajó al medio. ¡Uy! ¡Los huevos! ¡Los huevos, boludo! Están todos corriendo por la presencia de esa loca. ¡Sí! Vamos a hacer la gran bobona a ver si puedo. Agarrar por atrás como habíamos agarrado. ¡Mierda! ¡Dale! ¡Salte! ¡Salte! ¡Bien! Vamos a hacer la gran bobona. ¡Dale! ¡Corre, pelotudo! ¿Por qué no corre? ¡Ah! ¡Está aturdido! ¡Ah! ¡Pah! ¡Se congeló la pantalla! Vamos a tener que jugarnos la más de callado entonces. ¿Qué onda? ¡Los huevos te come la loca esta! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahora pudimos! ¡Ahora pudimos, creo! ¡Sí, loco! ¡Al fin, hermano! ¡Activó el generador! ¡Al fin, hermano! ¡Ay! ¡No se hace! ¡Moríte, loca! ¡Más de 10 veces intenté pasar esta parte! ¡No la podía pasar, hermano! ¡Qué complicada, vos! ¡Pah! ¡Qué parto esta loca, vos! ¡Qué parto esta loca! ¡No, no, no! ¿Complicado o complicado? Cuando vos te vas corriendo, la loca como que empiezas a... Te vas a hacer un grito y te aturde y no podés correr, o sea... Y me mataba, y me mataba, y me mataba. ¡Qué lo parió! ¿Cómo costó pasar esta parte de mierda, vos? No sé, fácil, 10 veces me mató. No sabía... No te podías ocultar, no podías esquivarla, no podías hacer nada, loco. ¡Qué disastrio! A ver, gente, la vamos a dejar por acá para no extender tanto este episodio. Ahí está grabando algo. Bueno, ya que estamos, miramos esto. Vamos a apagar la... ¿Está grabando o no está grabando? Ah, ahí está grabando. ¿Qué tengo que tener prendida? ¿Qué carajo estás grabando, hermano? Ah, ahí. Mi arma. Se ve que apuntaba mal y no detectaba. Se me está gastando toda la pila, vos. ¡Qué frustración esta loca, vos! ¿Cómo me mataba constantemente, hermano? No, no, no. Bueno, complicada, complicada. Ya la voy a venir que va a estar divertido. Bueno, un templo tenemos enfrente de nosotros. Pero la vamos a ir a aflorar en el episodio que viene, gente. Esta loca me frustró bastante, loco. No sé, 8 o 10 veces me mató. Ya la veo, ¿verdad? Que si este primer enfrentamiento que tuvimos fue tan complicado, imagínense los que van a venir después. Pero bueno. Si les gustó, gente, el episodio, un buen like a botoncito de abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer, déjelo abajo que yo les doy una respuesta. Si no se suscribieron al canal, suscríbase. Para no perderse ningún capítulo de esta serie o una de las series que estamos publicando diariamente. O lo directo de los domingos, gente. Clásico de este canal. Lo directo de los domingos. Y generalmente metemos otro entre semana, que son los viernes. Si no se lo quieren perder, atentos a las redes sociales, que es cuando anuncio si lo hago o no lo hago. Les mando un abrazo enorme y los espero la próxima vez.